Hey que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Steven González y pues perdón por el reloj que sé, no, que están cortando el bravo O sea, se escucha así como si estuviera algo, no sé si lo estarán escuchando, pero yo sé Y pues chicos, perdón si no vuelto a subir videos al canal, sé que tengo muy abandonado el canal No, es culpa mía, es culpa del celular que se le llena la capacidad, pues estoy grabando con una cámara, pero esa cámara no, grabad mucho Por eso estoy hablando tan rápido y no lo ojitos Porque es la única cámara que funciona, digámoslo así Pues chicos, en la otra semana, o la próxima semana, sobreviví los videos Nuevos videos, pero esos videos van a ser como en la calle, ya van a ser diferentes Y pues si, yo ya lo dije en un video que voy a hacer un video en la calle próximamente, pero no he tenido tiempo Si he tenido tiempo, pero no tengo la cámara, que la he tenido que grabar Que es esta, pero no, no, no me sirve Pues si chicos, recuerden suscribirse acá abajo, creo que son algunas de estas dos partes, o igual Y pues recuerden darle un like, y si, estos músculos son falsos Más de uno, lo vas a ver Y pues si, recuerden suscribirse acá abajo, darle me gusta, y pues recuerda no te dejes dar a ti los sueños Cúmplelo, tienes la de por delante Chao, chao